... Bueno, vamos a comenzar ahora con la arquitectura industrial, que es un tema apasionante porque en los cursos de Historia del Arte se ve poco y yo creo que para un estudiante tanto de diseño como de turismo es fundamental porque hoy hay como un auge de la estética industrial. Ustedes van a ver que así como Puerto Madero empezó a crecer por su estética industrial, ustedes van a ver que esta tendencia no es que nosotros inventamos la pólvora, allá a las orillas del Támesis en Londres tuvo todo un desarrollo en la posguerra de edificios que eran industriales y que hoy son zonas muy exclusivas de Londres. Mismo fenómeno pasó en Boston, mismo fenómeno pasa en tantas ciudades de la era industrial que en nuestra época que le llamamos era posindustrial, utilizamos esos antiguos edificios con otros fines, o son museos, o son universidades, o son centros culturales, responden o son incluso viviendas u oficinas de élite, responden a otras necesidades propias de esta era que es posindustrial. Entonces vamos a ver, justamente caracterizando la arquitectura industrial, justamente aparecen nuevas técnicas, nuevas formas de construir, seriada y modular, es decir, hoy todo es seriado, si vemos la luminaria de esta aula o los ladrillos de vidrio que tenemos en algunas paredes, es todo hecho en serie modular. Vos podés comprar ese mismo ladrillo de vidrio que tiene esta universidad en un corralón de materiales, está estandarizado, ¿no es cierto? Pero bueno, esta cuestión comenzó en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Entonces, nuevos materiales, hierro y vidrio, y nuevos tipos de edificios, nuevas tipologías que se van a adaptar a las necesidades de la revolución industrial. Si hay gran producción y un país tiene que exportar, van a surgir la necesidad de hacer exposiciones a ferias industriales universales, internacionales, ¿no es cierto? Otra tipología es las fábricas y los depósitos. Voy a tener que proteger maquinaria, voy a tener que construir grandes talleres donde desarrolle sus tareas la clase trabajadora, el proletariado industrial, voy a tener que construir grandes depósitos porque yo no voy a fabricar de a uno las cosas en forma artesanal. Si me pongo a fabricar algo, hago mil, diez mil unidades de cada producto y los acumulo, acumulo stock, ¿no es cierto? Necesito depósitos. En fin, surge también la necesidad de vender al menudeo, ¿no? Porque hay una clase media pujante y hay una burguesía industrial que va a estar ávida de productos suntuarios y de uso cotidiano, por lo tanto, van a surgir las galerías comerciales, que es otra tipología que vamos a ver. ¿Y qué más surge con la revolución industrial? ¿No? Nos falta un capítulo fundamental que es el transporte, la revolución que hubo en el transporte. Transporte ferroviario que va a necesitar nuevos tipos de edificios que antes del ferrocarril obviamente no se necesitaban y van a tener sus particularidades. Los puertos se van a desarrollar porque también se intensifica el tráfico marítimo, ¿no? Se intensifica tan velozmente que, bueno, de algún modo a principios del siglo XX la tragedia del Titanic nos va a hablar de ese afán de progreso ilimitado que empieza en el siglo XIX, en el transporte marítimo. Y también los caminos, y bueno, hay un gran desarrollo de toda la infraestructura del transporte con la revolución industrial que va a exigir nuevos tipos constructivos que vamos a estudiar en esta clase. Y finalmente, la ciudad crece en altura porque si el crecimiento es tan acelerado que el lote, el terreno en una ciudad vale tanto, lo mejor es crecer verticalmente. Más a partir de una famosa patente que un señor Otis va a registrar, que es el aparato que nos permite circular en forma vertical en un edificio. Entonces ahí empieza un crecimiento en altura muy importante que se va a iniciar primero en Chicago, Nueva York y luego en el resto del mundo, el edificio de altura. En fin, estas son las características, digamos, los aspectos básicos de lo que son las tipologías de la arquitectura industrial. Gracias por ver el video.